Yalicha Aparicio, la actriz mexicana nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar, caminó por la alfombra roja del Dolby. Cíater con un vestido de tul color menta con pequeños puntos metálicos. La protagonista de Roma expresó para los medios, que, ojalá pueda volver a pisar esta alfombra, creo que si me encantaría seguir actuando, dijo en la alfombra roja. Para los medios, Aparicio recorrió la alfombra en compañía de su mamá, Margarita Martínez. Al hablar con los medios, Yalicha calificó este momento como algo maravilloso y habló del descubrimiento que tuvo al pasar de ser una maestra a actriz. May, di cuenta que ser maestra y actriz es algo muy bonito, porque en ambas profesiones puedes enseñar muchas cosas a la sociedad, dijo. Pero, visiblemente nerviosa, la joven actriz agradeció a su hermana, Edith, por haberla llevado al casting, y, ¿por qué? Ella me animó a atreverme a hacer algo nuevo, con un vestido rojo y esperando no despertar del sueño en él. Que aseguró se siente, Marina de Tavira. La actriz que está nominada a Mejor Actriz de Reparto, expresó en una... Entrevista realizada por Seacrest sentirse, abrumada, estoy tratando de pensar que no es un sueño, que es real, en la alfombra. Recordó momentos de la realización de la película Roma, y el instante en el que se enteró de su nominación. Que describió como, una emoción que nunca sentí antes, estaba atónita llorando y riendo al mismo tiempo, desde otro ángulo de... La alfombra roja, el actor mexicano Diego Luna quien vestía un traje de Brunel y estaba siendo entrevistado por Juliana Rancic. Con quien hablo de su participación en la película nominada al Oscar If Bill Street Good Talk. El actor también. Aprovecho para decir que Cuarón, no entiende la vida sin riesgos, él está cambiando la vida de la gente que... Está trabajando con él y la de la audiencia, dijo del director con quien hubiera trabajado en la película y... Tu mamá también. ¡Suscríbete al canal!